¡Hola amigos y amigas! ¡Miren a nuestro amigo de la Granja Rodar! ¿A ustedes les gusta pasear en auto? ¡Sí! ¡Prepáremonos para ir a pasear! ¡Oh! ¿Qué ha sucedido? ¿Se ha pinchado una rueda? Amigos, ¿saben a dónde tenemos que ir cuando una rueda se pincha? ¿A una gasolinera? ¿A un taller mecánico? ¿A un lavadero de auto? ¡Exacto! ¡Al taller mecánico! ¡Allá vamos! ¡Qué gran taller! Veamos, cambiemos la rueda. Amigos, ¿cuál es la rueda de Bartolito? ¡Pongamos el repuesto! ¡Qué genial! ¡Miren! ¿Saben para qué es aquella plataforma? ¡Es para agregar aceite en el motor! ¡Bartolito, sí que es divertido subir, ¿verdad? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Agreguemos aceite! ¡Debemos lograr que el medidor se complete! ¡Sube! 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 ¡Hecho! ¡Lo hemos logrado! ¡Qué increíble! ¡Ahora podemos seguir rodando! ¡Bajemos por la rampa a toda velocidad! ¡Miren a nuestro amigo de la granja a rodar! ¿A ustedes les gusta pasear en auto? ¡Sí! ¡Prepáremonos para ir a pasear! ¡Oh, qué ha sucedido! ¿Se ha pinchado una rueda? Amigos, ¿saben a dónde tenemos que ir cuando una rueda se pincha? ¿A una gasolinera? ¿A un taller mecánico? ¿A un lavadero de auto? ¡Exacto! ¡Al taller mecánico! ¡Allá vamos! ¡Qué gran taller! ¡Veamos! ¡Cambiemos la rueda! Amigos, ¿cuál es la rueda de Pepe? ¡Pongamos el repuesto! ¡Qué genial! ¡Miren! ¿Saben para qué es aquella plataforma? ¡Es para agregar aceite en el motor! Pepe, sí que es divertido subir, ¿verdad? ¡Ahora sí! ¡Agreguemos aceite! ¡Debemos lograr que el medidor se complete! ¡Sube! 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 ¡Hecho! ¡Lo hemos logrado! ¡Qué increíble! ¡Ahora podemos seguir rodando! ¡Bajemos por la rampa a toda velocidad! ¡Qué gran momento pasamos jugando con la granja a rodar! Recuerden amigos, para disfrutar de un gran paseo, debemos estar atentos y tener mucho cuidado. ¡Y así podremos compartir muchas más aventuras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!